Cuando todo parece perdido, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Ven Señor Jesús. 18 de diciembre, mi saludo cariñoso para todos ustedes. Hoy exclamamos, Señor nuestro, ven a redimirnos con tu poder. Y escuchamos el Evangelio de San Mateo 1, 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor la dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Si ayer San Mateo nos presentaba los antepasados de Jesús, hoy nos acerca a contemplar los protagonistas de su nacimiento. José, María y el actor principal, el Espíritu Santo. Dios, para realizar sus planes de amor y liberación, se sirve de personas muy concretas, sencillas, que cumplen su voluntad, a veces de manera misteriosa. José aparece aquí como el hombre de fe humilde y de obediencia confiada. Si él ofrecía la bendición otorgada por la genealogía desde Abraham hasta Jacob, padre de José, es a María, por obra del Espíritu Santo, a quien se le da la bendición de engendrar al Mesías. Así Dios actúa en la pequeñez y en la debilidad humana. María y José, en medio de sus dificultades propias, dan un sí como respuesta a la propuesta de Dios. Dios, por estas respuestas misteriosas, confiadas y llenas de fe, inicia por obra del Espíritu Santo la plenitud de la salvación. Por otra parte, tanto en la primera lectura de Isaías como en este pasaje, se ofrecen diversos nombres que nos indican la misión del Mesías. Isaías nos dice que se llamará, el Señor es nuestra justicia. San Mateo, que le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y retoma a la profecía de Isaías, donde se afirma que se le dará el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Contradicción de ninguna forma. Más que el nombre, cada uno de estos atributos reflejan la gran misión y la tarea que viene a realizar en cada uno de nosotros el Mesías. Hoy, contemplemos la misión de María y José y los diferentes nombres del Mesías. Y al contemplarlos, también nosotros revisemos cuál es nuestra tarea y cuál es nuestra misión en el mundo actual. No tengamos miedo, también en nosotros, con nosotros, actúa el Espíritu Santo. Para ti, ¿qué significa cada uno de los nombres que se le dan al Mesías o Salvador? ¿Cuál, en estos momentos de tu vida, refleja más tus necesidades? Que el Señor quede en tu corazón. Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor.